WillTour Random es lo mejor de WillTour en la semana como cree este en este vídeo es algo especial vamos a hacer un unboxing de una película que se está aproximando que se va a estrenar el 17 de noviembre en las salas de cine y si no saben cuál es es de esta película miren la liga de la justicia bueno amigos en este empaque y lo que podemos notar es de que nos están mostrando que por dentro viene una película una figura de un integrante de la liga de la justicia y al parecer son seis figuras diferentes estamos podiendo ver ahí vemos a batman aquaman cyborg la mujer maravilla superman y de flash bueno amigos pues vamos a desaparecer para que a ver qué personaje podemos ver en esta en este empaque aclaró con las publicidad de nada de eso este y este tipo de vídeos y más vamos a poderlos ver en otras secciones de WillTour Random así que vamos a empezar con esto bueno la figura se encuentra en la parte de aquí abajo en la parte de acá arriba está lo sabroso pero bueno vamos a empezar pero bueno vamos a empezar por la parte de acá abajo que es lo que nos interesa vamos a abrir en la pequeña la gran envoltura de hecho tuve que regresarme a comprarla porque dije tengo que hacer un vídeo de esto y miren ya saben de qué personaje se trata no el único personaje gris de la franquicia bueno amigos pues en este empaque ya se rompió nos vino el personaje de cyborg no puede ser cyborg ned yo quería yo quería yo quería el negrito pero bueno vamos a abrir este empaque no puede ser no puede ser like por si eres igual de inútil como WillTour abriendo envolturas miren amigos este esta es la figura de cyborg una de las seis figuras que vienen en los empaques de de este pequeño gran pan y bueno esta es la figura de cyborg yo esperaba que me saliera a flash aquaman superman e incluso de hecho esperaba más a superman que a cyborg bueno bueno sí cyborg es el primero que tenemos en la colección de esta de estos pequeños unboxings que más adelante quizá más adelante tengamos más vamos a ver qué tal cómo reacciona el público a este unboxing y bueno ahora se vienen los sabros esta es la parte más rica de este unboxing ahorita los veo nada como creen bueno este bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy este ha sido un unboxing tenemos la primera figura y es de cyborg cyborg es el primero que es una de las filas de la de mi pequeña liga de la justicia que estaré formando en los siguientes vídeos si veo que tiene mucha mucha aceptación este vídeo voy a subir los demás voy a seguir comprando otros empaques a ver qué otro personaje me sale qué otro qué otro personaje más me sale espero que el próximo sea flash superman o batman estos son los personajes que espero la verdad no esperaba cyborg pero bueno eso es un buen personaje aún no hemos visto cómo se desenvuelve en la película pero pero yo creo que bueno de hecho es un gran gran personaje de la liga de la justicia bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado regálame un gran pati pulgar arriba si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo con todos tus amigos para que pues vean este unboxing y vamos a ver qué más nos espera bueno este ha sido un vídeo hecho por will tour este cyborg ya está es la ex win y nos vemos hasta la próxima chau